Telezona costera es noticia. Reporta Oscar Elías Oviedo desde Puerto Cabello, para nuestra distinguida audiencia. Un vehículo liviano volcó y se incendió frente a Montaña Alta en Puerto Cabello. El hecho no dejó lesionados y se registró aproximadamente a las 4 de la madrugada de este domingo, 3 de marzo. Sus ocupantes se fueron en otro vehículo. No se conoce hasta ahora si hubo heridos, con la información. Telezona costera es noticias. Síguenos para más información. Oscar Elías Oviedo. Con la información. Telezona costera es noticias. Síguenos para más información. Se va a recuperar.